Hola John Por aquí Hola Soy yo, Chucky ¿Qué opinas? Funciona, ¿verdad? ¿Sabes? Cuando vine a aprender sobre cómo engañar a la muerte Pensé que estabas tomándome el pelo Pero ya no Ya no, John Solo hay un problema ¿Cuál? Esto Pensé que nadie podía herirme Pero anoche me dispararon ¿Y sabes algo? Duele Duele como su puta madre ¿Por qué, John? Devuelves humano ¿Qué? Más tiempo dures en ese cuerpo Más humano te vuelves ¿Me dices que tengo que vivir el resto de mi vida en este cuerpo? ¡Ni me pedo! Tú me metiste en esto y ahora me sacas No puedo hacerlo, Chucky ¿Por qué no? Porque eres una abominación Un hurtaje a la naturaleza Pervertiste todo lo que te enseñé Y lo usaste para el mal Ahora tienes que parar ¿Sabes? Pese que algo así podría pasar Por eso vine preparado ¿De qué estás hablando? Tu propio muñeco vudú, John Dame eso Claro ¿Cómo lo quieres? Con una pierna ¡No! ¿Sabes? No deberías decirle a tus clientes Dónde guardas estas cosas Te meten siempre en problemas No No te diré ¿Ah, sí? ¡No! Dímelo, mueres, John Tú eliges ¡No! Te diré Debes de transferir Tu alma fuera del muñeco A la primera persona Que le revelaste tu ser ¿Te refieres a la primera persona A la que le conté que estaba vivo? Increíble No puedo creerlo A la primera persona Que le revelé mi secreto Es un niño ¿Puedes creerlo, John? Tienes seis de nuevo Bueno, John Fue divertido Pero tengo que irme Tengo una cita Con un niño De seis años Y tú Tienes una cita Con la muerte Hasta luego, John ¡Si sincerely, Dios mío! Oh 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 I do I do I do I do Gracias.